Ok, pues mi estéreo ya no quiso darme audio y primero jalaba con golpecitos, después ya ni con golpecitos la cuestión es que a final de cuentas este es un y el problema está aquí, esta cajita que no sé que sea pero en realidad no se ve mucho de electrónica más bien, diría casi nada sería más correcto decir no sé nada de electrónica pero más bien es casi nada bueno, ese cuando le doy golpecitos como que prende y se apaga se dio un clic, que era lo que oía lo que voy a hacer es quitarle esa tarjeta a ver si ya está floja la soldadura o a ver qué pero, pues esa es la falla bueno, una vez desvalijado este ya le sacamos todo, pero bueno nunca había oído una cosa de estas pero a veces es bueno seguir esa intuición, verdad porque resulta que el problema es bien simple esta pieza interrumpe ya no deja que llegue corriente para que amplifique o algo así o algo así la cuestión es que este, yo decía, bueno, pues la cambiaré pero no, no va a ser necesario solo aquí hay que soldar porque no creo que se alcance a apreciar sin embargo sin embargo las dos patitas estas primeras de acá son resistencias esta y esta presentan una grieta entre la soldadura y el contacto con el cobre de nuestra placa entonces vamos a calentarlas a ver cómo cómo quedan pero esta falla fue 100% debida a un falso contacto aquí y a cómo se hace la rayita ahí está ahora no hay ahora sí hay entonces esa soldadura ahí defectuosa es la que origina de que el circuito pues se abra y ya no se complete el cierre del relevador es una especie de relevador creo que convierte o permite manejar corriente de dos diferentes voltajes en un extremo y en otro es como es un rele, un relevador pues vamos a soldarle y luego a armar a ver si me acuerdo cómo iba vamos ok pues ya le aplicamos calor y un poquito de soldadura extra a esta patita esta bastó con calentarla ahí parece que ya agarró de hecho hoy ya no tengo mucha práctica soldando además mi cautín es un cautín de pistola es algo grande para estos puntitos pero bueno afortunadamente tenemos muy buena vista bueno tengo muy buena vista vamos a armarlo a ver si es cierto que jala hay que volver a integrar los componentes ahí este cablecito por ejemplo nada más sale de de aquella parte yo lo quería sacar de esta entonces se zafó de ahí pero ni siquiera salió bien hay que acomodarlo antes de montar esta tarjeta pero bueno si se anima si esa es la falla que tiene el suyo podría resultar o sea de media hora una hora cuando mucho y ya está vamos a armarlo vamos a armarlo bueno vamos por partes ya fijamos esta tarjeta con sus respectivos conectores pero aquí aquí nos falta poner el este como se llama el amplificador es prácticamente por lo que tenemos este aparato es el amplificador wow está muy padre es un procesador es un procesador todos esos otros puntitos son para alimentarlo y que nos entregue una buena salida son las bobinas creo que he visto algo así un diagrama pero bueno yo casi no sé de esto este es el conector que va ahí y este hay que atornillarlo esta es la base va ahí vamos a ponerlo bueno pues esta chambita fue todo un éxito y el está muy duro porque tengo que regular la salida allá pero se lleve bien ¿no? bueno la cosa es que hiciera la soldadura ya quedó ya quedó ya lo voy a cerrar bien y lo vamos a ver a poner ahí a que sigue escuchando ok pues ya lo cerramos pues ya vamos a ponerlo en su lugar y a ponerlo a su honor bueno este es el que le voy a prestar a Aarón pues para hacer un modular de este estéreo ya viejón tiene tiene cerca de 25 años yo creo de haber sido fabricado o 25 años aquí le conectamos que ni veo lo que estoy grabando pero bueno así es como lo conectamos el audio la salida a las bocinas esto viene de la compu se conecta con una de esas de atrás de la compu y esto que se está oyendo y esto es el que acabo de arreglar quedó muy bien y acá con esto es parecido solo tenemos las entradas aquí como una entrada auxiliar de video o de mono no me sé más cómo se llama entrada de video y acá sacó las bocinas fijamos las bocinas con un cable normal pero fijándonos que vaya polarizado al rojo al rojo viene la señal tierra a tierra y bueno está conectado con este cable que da la salida de aire de las bocinas y me ve con un convertidor y listo tiene hasta su entrada para que se vigile uno que los rangos no no suban demasiado un ecualizador y ya nada más es el aplicador y el sintonizador pero está bien de ahí le saco a unos divisores de señal para alimentar varias bocinas que son de hecho para no dañar el aparato y de ahí ya le cuelgo le he colgado muchas bocinas a todos lados pero bueno aparte están las de allá esta otra y ahora y lo cubrimos y lo cubrimos y todo con un navi Ok, pues así es como se escucha nuestro modular, es un modular que, bueno más bien es lo que queda de un modular, lo que aún sirve el amplificador, ahorita lo estoy usando en XP y también se oye muy bien, ahí está con el volumen a la mitad del aparato, o sea aquí le podemos ver con el Arlojillo, esta que es muy bien. Si te verás trasbocho. Si te verás trasbocho, esto es muy bien, ahora es que es muy bien, un mejor modo, un mejor modo. pero no es necesario verdad? la cuestión es que si no quieres unas bocinitas pues por ahí un modular que aun sirva el amplificador y lo podemos acondicionar es un poco de dock con el volumen de allá a la mitad y en el 7 se oye de lujo tambien todavía no con mas fidelidad que ahorita